El Congreso Nacional sobre Psicología que se realiza en esta capital analiza qué es lo que arrebata la salud mental. Entonces en ese marco es que se convoca este Congreso Nacional, que es el primero que está convocando el Departamento de Salud Mental y que nos convocó pues al Colegio de Profesionales de la Psicología, la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, entre otras instancias, a organizar junto con ellos este evento. Ha habido conferencias magistrales, panel de discusión y hay una innovación que se le ocurrió a las organizadoras que es presentar obras de teatro y a partir de ahí comentarlas. La depresión y la ansiedad que van en aumento en nuestro estado es motivo de preocupación de los psicólogos. Es un tema que ha incrementado, la depresión y la ansiedad en todas las edades, desafortunadamente también en niños y niñas. Es un tema que nos preocupa también debido a la condición del clima social en general, de la condición social que vivimos. Pues se ha incrementado justo el retraimiento y eso ha generado justo dificultades al interior de las familias, problemas de comunicación que van abonando el terreno para algunas sociopatías. Algunas sociopatías también se han incrementado y pues lo vivimos a diario. Eso está a la orden del día, las sociopatías, el incremento en las sociopatías. El tema de la esquizofrenia, pues que ha estado presente, a veces se agudiza porque no hay un buen diagnóstico. Se han incrementado los suicidios, antes casi no sucedían en zonas rurales. Hay incremento de suicidios en muchos ámbitos. Para aminorar estos daños, la directora de la Facultad de Psicología de la Máxima Casa de Estudios recomienda fortalecer los lazos sociales. Alguien que está solo es más vulnerable. Entonces, tratar de fortalecer nuestras redes sociales. En la medida en que yo me siento querido, soy parte de una red social, quiero a otros, se los demuestro, eso me ayuda a estar mejor. Creo que son cosas sencillas, suenan fáciles pero son complejas. Mantener una red social estable, saber que tengo un primo, una prima que me van a apoyar, que yo a su vez soy una tía que apoyo, soy una prima que apoya. Tengo una hermana, tengo un hermano, un padre. Toda esa red social, una compañera de trabajo, un compañero, todo eso fortalece. En la medida en que logremos fortalecer eso, estamos en mejores condiciones, ¿no? Con los vecinos, suena un poco utópico pero no tenemos alternativa. O sea, la gente que no puede pagar una terapia tiene que fortalecer esos espacios. También otro de lo que han encontrado los especialistas es la espiritualidad, ¿no? En Michoacán en aumento la depresión y la ansiedad. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias. Gracias.